Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Bienvenido. Bienvenida. Estás entrando en el espacio de tu mente. Donde la imaginación altera la realidad. La puerta del espíritu se abre y aquí comienza la aventura. Estás entrando a tu yo cósmico. Estás entrando. Tú eres el tesoro, las respuestas están en ti. Tu corazón palpita en el sentido de la vida. La dirección es la fuente divina, la brújula es tu intuición, el centro tu corazón. Manifiesta tu poder interno, tú eres el Hijo, la creación. La chispa de la divinidad, por tu sangre viajan las estrellas del universo. Tu mente es el espacio infinito, tus manos la creación física. Tus pies el andar de la voluntad, tu alma se expande hacia todas direcciones, en actos y bendiciones, forman un eco por toda la eternidad, alzando las alas de la libertad. La vida está en el acto de escuchar, de ver, de sentir y de amar. Entonces haz lo que la vida, sonríe para despertar. Olvida las penas y déjate llevar, tu estandarte de libertad forja tu identidad. Despeja tu mente, abre tu sentir, olvida el miedo y comienza a vivir. La inocencia de un niño es la clave, pues su percepción te invita a volar como un ave. No eres un padre, no eres un trabajador, no eres tu nombre. No eres Juan ni María, ni siquiera eres tu alegría. Eres más grande, eres un alma. La llama incesante del fuego de la vida, es el sello que lleva tu semilla florecida. Y eso nadie lo detiene. Eres inmortal, tocado por el aliento del padre, creado de la brisa de la madre. Lo que percibes ahora es solo un instante. El alma permanece, la conciencia se expande y crece. La verdad y el secreto están frente a ti en un espejo. Eres la vida misma, la grandeza definida. Eres tú. El alma permanece, la verdad y el secreto. El alma permanece, la verdad y el secreto. Gracias por ver el video. 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 Gracias.